Mi ranchito te lo ha abandonado, desde que te fuiste muy triste, te lo que te ves. El estancal donde la conocimos, está tan bonito, desde que ya no te ves. Y a la sombra quedaba el narco, donde nos juntamos a platicar el dolor. Por lo que él se fue valenciando, y se fue dejando, igual que mi corazón. Dice, ya no vendrás, y tu recuerdo me da en sigla donde voy. Hoy sufro el mirar, y hasta los campos me preguntan cuándo vuelves. Y yo no sé qué contestar, porque no sé si volverás, lo más seguro es que ya no regreses. Y yo no sé qué contestar, porque no sé si volverás, lo más seguro es que ya no regreses. Y estos son los reyes de México. ¡Supan los muchachos! ¡Echa un grito! ¡Echa un grito! ¡Echa un grito! ¡Echa un grito! un guapo ese sí sabe que no te causan ninguna satisfacción y ya no me vas y tu recuerdo me parecía donde voy sufro al mirar y hasta los cantos me preguntan cuando vuelves y yo no sé qué contestar porque no sé si volverás lo más seguro es que ya no regreses y yo no sé qué contestar porque no sé si volverás lo más seguro es que ya no regreses